Buenos días, un saludo desde España en el día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y una alegría participar en esta tercera semana virtual de la Hispanidad. Soy Alberto G. Ibañez, autor de varios libros sobre la leyenda negra, la conjura silenciada contra España, la historia de lo de España, y últimamente he sacado este libro sobre la guerra cultural, los enemigos internos de España y Occidente. Para mí es un honor estar en este grupo, desde España para todo el mundo hispano. Creo que es momento de que reivindiquemos nuestro legado común. Los hispanos hicimos algo increíble, conectamos el mundo. El mundo no se conocía, había dos hemisferios separados, una parte de la humanidad no conocía a otra. Y en tres carabelas, un grupo de marinos con mucha resiliencia, o antiguamente diríamos un par de, en fin, con mucho coraje, consiguieron ir donde no había ido nadie, con valor. Y llegaron allí y Colón, a las primeras islas, las bautizó con los nombres de los reyes, pero la tercera ya la bautizó como la española. Eso que dicen que hoy no existe, España. Y también don Hernán Cortés bautizó al virreinato, al primer virreinato que se creó, Nueva España. Esa América virrenal que surge entonces, y que dura 300 años, supone uno de los momentos cúlmenes de la civilización humana. Hay que decirlo, porque era una zona próspera y en paz. Los únicos problemas de violencia los teníamos porque los piratas que mandaban ingleses y franceses atacaban nuestras costas. Pero había una moneda única, el real de A8. Había una religión única, el catolicismo, que mejoraba con la doctrina social de la iglesia, también creada por teólogos españoles. Hay unas leyes de Indias, que es el código de derechos laborales, primer estatuto, de los trabajadores y humanos, quizás más completo a la historia, que había que reivindicar por encima del Bill of Rights, porque ahí los derechos eran tanto de indios como de españoles, creando un nuevo pueblo mestizo, el pueblo indoespañol. ¿Qué es lo que somos? Esa mezcla que también es España, entre vascones, gallegos, aragoneses, catalanes, castellanos. ¿Qué es lo que somos hoy también en España? El mismo ataque que está recibiendo España para ser dividido, divide et impera, lo recibió en su día América, para que nunca fuera fuerte otra vez. Pero ha llegado el momento de despertar. Sabemos quiénes están detrás de esta maniobra para dividirnos. ¿Quiénes quieren que no seamos otra vez importantes, fuertes, unidos? ¿Quiénes quieren que no seamos otra vez prósperos? ¿Quiénes quieren que no te recuperemos legados comunes como nuestro siglo de oro, que fue tanto en España como en América? De las letras, de la cultura, de la pintura, de esas 25 universidades maravillosas, de esos caminos mejores que los romanos, de esas obras hidráulicas mejores que las romanas, de todo lo que tenía, lo mejor que tenía España lo trasladó a América. Y creó realmente una zona la más próspera del mundo. Si hoy China dice que es el imperio del centro y quiere recuperar la ruta de la seda, ¿por qué no nosotros recuperamos esa ruta que unía Asia, América y Europa? Esa carrera de indias, ese galeón de Manila, ¿por qué no volvemos a hacer América el centro del comercio mundial? Todo eso es posible. Nuestros políticos desgraciadamente no están por la labor. Por eso la sociedad civil tiene que tomar el paso. Tiene que salir al paso de tantas patrañas y bulos que han ensombrecido nuestra historia. Y como yo digo en este último libro, al final, si el mundo anglosajón está en cuestión, si el mundo chino no es mejor, porque creo que nadie quiere trabajar 14, 15 horas al día, ir todos de uniforme y vivir una dictadura, la única alternativa para esta segunda globalización es que la protagonicen de nuevo los hispanos. Es recuperar lo mejor nuestro pasado y actualizarlo. Recuperar nuestros mejores hombres y mujeres que dieron su sangre a veces por defender unos principios y unos valores que todavía pueden estar de actualidad. Este es mi mensaje desde una España en crisis para también tener una bota de esperanza. Se lo debemos a nuestros antepasados, no lo debemos a otros mismos, pero sobre todo a otros hijos a los que debemos procurar un futuro próspero y fuerte. Un saludo, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde la península, y también un deseo de que haya una cuarta semana virtual de la hispanidad. Un saludo, don Patricio.